A solo días de haberse estrenado John Wick 4, es un éxito tanto en taquilla como en críticas. Gracias a esta increíble saga, estamos viviendo el furor y la revitalización del cine de acción. Y hablando un poco más de este gran personaje, te traigo datos curiosos de John Wick 4. Chad Stahelsky regresa como director y productor después de haber dirigido las tres exitosas películas anteriores de John Wick. Keanu Reeves, aparte de protagonizar la película, también es productor ejecutivo. John Wick 4 nos saca de la ciudad de Nueva York y nos lleva a Jordania, Japón, Berlín y París. Hay al menos 14 secuencias de acción principales, incluida una persecución épica por las calles de París. Keanu Reeves ama tanto la serie que estuvo presente en cada reunión de guión y discusión de casting y se le ocurrieron algunas ideas increíbles para la historia. Donnie Jen, para Keanu Reeves, es una leyenda, un mito y lo considera un artista especial y se sintió muy honrado de trabajar con él. Lawrence Fishburne repite su papel como el rey del Bauri, un capo del inframundo que dirige una red de inteligencia diseñada para parecerse a un refugio para personas sin hogar. Hiroyuki Sanada interpreta a Shimazu, quien es el dueño del Hotel Continental de Osaka, y se enfrenta a la ira de la mesa alta cuando le ofrece refugio seguro a John Wick. El rastreador es interpretado por el actor canadiense Shamar Anderson, cuyo compañero fiel y sin nombre es un belga malinois, él es otro perseguidor de John Wick. Tiene un cuaderno en el que escribe todo durante su búsqueda, siempre lleva un saco, linterna, armas, ropa y su perro. El marqués es uno de los personajes más repugnantes de las cuatro películas, querían que lo interpretara alguien que pudiera transmitir cualidades juveniles de punk y que pudiera expresar un falso formalismo y que fuera odiado por el público. Bill Skarsgård estaba emocionado de asumir el papel del marqués, designado para rastrear y matar a John Wick. El diseñador de vestuario Paco Delgado fue el encargado de hacer los poderosos trajes del personaje del marqués. Chidi es interpretado por el actor chileno Marcos Aror que siempre viste trajes a la medida y que escuchamos diciendo una que otra palabra en español. John Wick 4 contó con cinco coordinadores de dobles, coreógrafos de lucha, dirigidos por Scott Rogers que supervisaron las 14 secuencias de acción. Hay cuatro veces más acción que en las películas anteriores. La producción trajo equipos de acrobacias de Japón, Francia, Bulgaria, Alemania y Estados Unidos. Keanu Reeves empezó a entrenarse para la película ocho meses antes del comienzo de la filmación. Dave Camarillo trabajó con Keanu para perfeccionar el judo y el jiu-jitsu del actor. Dave es un judoka y jiu-jitsu legendario, trabaja con la Academia Estadounidense de Kickboxing, ha estado en equipos con campeones y también instruye al ejército. Keanu Reeves hizo entrenamiento de conducción de precisión, lo verán en una escena de acción en el Arco del Triunfo en París. Entrenó equitación y durante la franquicia aprendió a hablar en lenguaje de señas, hablar ruso y un poco japonés, además de otras disciplinas. Más de 50 especialistas de acción de Alemania, Estados Unidos y Japón filmaron la escena en ese lugar durante casi un mes. El coreógrafo de peleas Koji Kawamoto y un equipo de especialistas en escenas de acción viajaron de Japón hasta Alemania. Para trabajar con el equipo estadounidense de la famosa entidad de especialistas y producción 8711, para crear la secuencia de pelea extendida ambientada en el Osaka continental. Más de 50 especialistas de acción de Alemania, Estados Unidos y Japón filmaron la escena en ese lugar durante casi un mes. La Alte National Gallery de Berlín sirve como exterior del Club Nocturno de Berlín, donde John Wick se enfrenta y lucha contra Kiyya. Para los interiores, se construyó un escenario de varios pisos con amplios efectos prácticos de agua y fuego dentro del interior parcialmente abierto del edificio Kraftwerks de tres pisos. Siendo el set más grande en las películas de John Wick, un equipo de 35 especialistas trabajó junto con 200 extras de fondo durante más de dos semanas filmando la secuencia. Keanu Reeves entrenó durante nueve meses para desarrollar sus habilidades de conducción. Ya que resultó logísticamente imposible cerrar los seis u ocho carriles de la rotonda alrededor del monumento en los Campos Elíseos, durante varias semanas se les ocurrió trabajar en un aeropuerto no operativo en Berlín, Tejel, donde hicieron el trabajo de cableado en la pista y tiroteos y judo a través de varios carriles de tráfico. Otra escena de acción fue en un edificio de departamentos francés, donde capturaron la acción desde arriba. Era algo que nunca habían visto en la pantalla. El primer paso fue filmar desde una cámara montada en un dron. La mayoría de las escenas del Rey Bowery se filmaron bajo París, en el Canal Saint-Martin, en la estación de Metroporte de Lilas y en un refugio antibombas donde nunca antes se había filmado. Una de las escenas de acción más significativas es cuando John Wick tiene 13 minutos para subir una larga escalera mientras lucha contra docenas de enemigos que lo empujan atrás y tiene que levantarse y comenzar de nuevo. Se hizo una de las caídas de escaleras más largas del mundo con 300 escalones. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito a que me dejes un pulgar hacia arriba y te suscribas. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti. Hasta pronto.